Vamos a iniciar entonces con lenguaje, ¿verdad? Vamos a iniciar con lenguaje y creo que ustedes tenían, bueno, en el calendario, en el cronograma, yo les había pedido que leyeran algunas páginas. Entonces, no sé si me pueden contar ahí de qué se trataban esas páginas que estaban para hoy. Sí, era sobre los textos y del resumen mismo. Ah, ese era el tema que vimos ayer, ¿verdad? De cómo escribir textos. Solo déjenme preguntar el cronograma que les había pedido que leyeran para hoy. Seguido, los signos de plantación y comías, comas. Sí, muy bien, eso era cabal. Dice en el cronograma, aquí lo estoy leyendo, si quieren se los voy a colocar para que vean que no estoy mintiendo. Bueno, dice aquí en la parte donde dice martes 22. Ah, bueno, estas fueron las de ayer, ¿verdad? ¿Qué día es hoy, miércoles? Bueno, en el miércoles dicen comunicación y lenguaje. Para este día necesitas haber leído la página 236, 237 y 238 de tu libro, ¿verdad? Porque realizaremos ejercicios con dicha información. Entonces, espero que sí lo hayan leído, porque así es más fácil avanzar hoy, ¿verdad? Entonces, eso es lo que teníamos y vamos a ir a estas páginas, aquí las tengo en la pantalla. Ustedes pueden ir también ahí en su libro y las vamos a revisar, ¿verdad? Pero vean, buenos días a los que acaban de entrar, bienvenidos. Vamos a trabajar en la 236. Vamos a ver si la tengo aquí en la página. Ahorita vamos a ver, permítenme un momentito. 200. Ah, esa, la 235, se las voy a dejar en el cronograma, porque como ese es razonamiento verbal, eso lo hacen ustedes solitos. Entonces, es más de lógica, ¿sí? Es más lógica de cómo utilizar el lenguaje, ¿verdad? Y de análisis. Entonces, eso es mejor si lo hacen ustedes, pero se los voy a dejar en un cronograma, para que no se quede vacía. Y que, y también es algo que, como pueden hacer solos, pues mejor avanzamos con las otras páginas, donde sí necesitan explicación, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la 236. Yo no la voy a colocar aquí en la pantalla, porque tiene respuestas, ¿verdad? Entonces, no la puedo colocar. Ah, vale. Espero que ya todos hayan colocado su nombre en el chat, por favor. Y los que tengan su cámara y puedan colocarla, colóquenla, ¿sí? Por favor. Entonces, vamos a ir a esta, a la 236. Y el tema es signos de presentación. Este es como un ejercicio inicial, antes de ver en sí cuáles son los usos de los signos de puntuación, ¿verdad? Aunque yo creo que ustedes ya están bastante familiarizados con ellos. Entonces, dice, en la primera, ahí dije que no iba a compartir, ¿verdad? En el primer ejercicio, dice, rodea todas las comas y los puntos que encuentres en el texto. Entonces, ahí vamos a ir buscando. Y dice, en un lejano reino, hay una coma, ¿verdad? Entonces, van encerrando ustedes ahí, por favor. Vivió una vez un pobre molinero que tenía una bellísima hija. Punto. Hay que encerrar ese punto. En cierta ocasión, coma, encerramos la coma, se encontró con un rey. Y, como le gustaba darse importancia sin medir las consecuencias de sus mentiras, coma, le dijo. Hay dos puntos, pero los dos puntos no nos pidieron que los encerráramos, ¿verdad? Entonces, mi hija es tan hábil y sabe hilar tan bien coma, hay que encerrar esa coma, que convierte la hierba seca en oro. Y hay un punto, hay que encerrarlo. Eso es admirable. Es un arte que me agrada. Ahí hay una coma, dijo el rey. Y hay un punto. Si realmente tu hija puede hacer lo que dices, hay una coma, lleva la mañana al palacio y la pondremos a prueba. Y está ahí el punto y final. Y este es un fragmento, aquí dice en la parte de abajo, fragmento, ¿verdad? De los hermanos Grimm. Es un cuento. Estos personajes, los hermanos Grimm, hicieron de los cuentos populares de hace mucho tiempo, los escribieron. Ellos no fueron los autores de los libros, pero ellos se dedicaron a recopilar muchas historias de pueblos, de varias civilizaciones. Y ellos hicieron los libros ya escritos para que los demás pudieran leerlos y que pudieran trascender esas historias. Como lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Cómo el texto escrito puede hacer que una historia trascienda por generaciones porque ya está escrito. En cambio, si solo se cuenta y en algún momento se deja de contar, pues va a desaparecer, ¿verdad? Pero si está escrito, va a permanecer en la historia. Entonces, el cuento del que está hablando aquí es Rumpelstiltskin. Y está ahí el nombre, ¿verdad? Pero es solo una parte, es un fragmento. Entonces, vamos a responder, dice, ¿para qué se usa la coma? Para separar elementos dentro de una misma oración. Muy bien, esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Para separar elementos dentro de una oración, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Dentro de la misma oración, solo que hay dos elementos que si lo decimos juntos, pues no se va a entender, ¿verdad? Entonces, gracias, Katherine, por la respuesta. Para separar elementos en una oración. ¿Estamos ahí? Yo creo que se han vuelto más hábiles al escribir, ¿verdad? Gustavo, bienvenido. ¿Ya estás por ahí? Gustavo, ahí estás. Gustavo, estamos trabajando en la página 236 de tu libro de lenguaje, si lo puedes abrir. Y ya vamos por la segunda pregunta, que dice, ¿para qué se usa el punto? A ver, ¿para qué se usa el punto? Para escribir en una oración, texto o párrafo. Ajá, muy bien. Ahí lo dijo Ángel y Katherine también, ¿verdad? Este, el punto entonces se utiliza para finalizar un párrafo o para finalizar una oración, ¿verdad? Eso es lo que nos marca el punto, ¿ok? Ahí se terminó la idea, ¿verdad? Para finalizar un párrafo o una oración. Y ya sabemos que después del punto va una mayúscula, ¿verdad? Bueno, y aquí dice, en la número tres, dibuja el rostro de las personas según las expresiones que se indican y luego responde. A ver, cuando alguien dice, ¿qué es eso? ¿Qué expresión podríamos dibujarle ahí? Bueno, cada uno va a dibujar. Algo sencillo ustedes, no van a hacer dibujos tan elaborados porque tenemos poquito tiempo, entonces solo un rostro ahí de, como de, ¿qué podría ser? De, no sé, voy a hacer a Bob Esponja. Siento que no sea, ¿qué es eso? ¿A qué hora terminas? Si dibujas a Bob Esponja. Solo una carita. ¿No termino rápido, mis? ¿A Bob Esponja se las de dibujar? Va, dale pues, pero rapidito porque si no se nos va el tiempo. Bueno. Y la otra, el otro dibujo que tenemos que dibujar es, ¡cuidado! A ver, ¿cómo sería esa carita de alguien que diga eso, verdad? Cuidado, se te va a caer esa lámpara en la cabeza. No, 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 son de chisme ni nada, pero. Con lo que está ahí atrás de ustedes. Después, ahí va una araña atrás de ustedes. Ahí está entrando Miguel. Hola Miguel, bienvenido. Bienvenido Miguel, ya estás por ahí. Buenos días, es que no sé si habían copiado algo que me conecté un poquito tarde. Sí, eso me di cuenta que te conectaste tarde. Fíjate que estamos en la página 236 de tu libro de lenguaje. Y estamos haciendo el ejercicio número 3. Dice, dibuja el rostro de las personas según las expresiones que se indican. Y luego responde. Entonces, si quieres los dibujos y la parte número 2 y número 1, lo dejamos para después, para que te puedas poner al día más adelante y sigues con nosotros el resto de... Bueno. Bueno, entonces dice en la página 236. Entonces, dice en la pregunta que está a la par de los dibujos, ¿en qué ocasiones se utilizan los signos de interrogación y cuándo se usan los signos de exclamación? Comencemos con los de interrogación. ¿En qué momento utilizamos los signos de interrogación? Cuando yo pregunto. Cuando te usamos una pregunta. Ajá. Cuando escribimos preguntas. ¿Verdad? ¿En qué momento utilizamos los signos de interrogación? Entiendan, entiendanla. La verdad es que yo que católico no hace mucho. Bueno, y los signos de admiración, ¿para qué nos sirven? A la emotividad de la expresión. Muy bien. Para darle emotividad. A la expresión, ¿verdad? Para darle emotividad. Y acuérdense que no solo es cuando alguien está ahí. Mis, los signos de exclamación. Bueno. Eso fue lo que dijo ahorita a Katy. Para dar emotividad. Para dar emotividad al texto. Algo así dijo. No me acuerdo cuál fue la palabra. Para dar emotividad a la expresión. Bienvenido, Carlos Hernández. Estamos trabajando en la página 236. Y ya vamos por el ejercicio número 4. Entonces, si abres ahí tu libro en la 236. Libro del lenguaje. Y vamos a seguir con la pregunta 4. Si quieres los ejercicios del 1 al 3. ¿Los haces tú después? Más adelante. Para que puedas ir con nosotros ahorita, ¿sí? Entonces, dicen el 4. Subraya con distinto color los tres tipos de comillas que se utilizan en este texto. Y luego completa el enunciado. A ver, si alguien puede leer. Alguien que se ofrezca leer el cuadrito ese que está ahí. O los tres tipos de comillas que se utilizan en este texto. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? Va, dale, pues. ¡Tengo hambre! Cuando el chico volvió a casa, tenía la ropa cubierta de lodo y el rostro sudado. Pues había corrido varias cuadras. La madre, al verlo, le dijo. Vaya, pero si estás hecho todo un galán. Muy bien, entonces se dan cuenta de que ahí hay frases que están entre comillas. Y que no todas las comillas que están son iguales, ¿verdad? Sino que hay diferentes tipos de comillas. Entonces, vamos a ver cuáles son esas comillas o los tipos de comillas. Y primero, pues, vamos a escribir para qué se usan. Entonces, ¿para qué se utilizan las comillas en el texto? ¿Alguien que nos pueda ayudar? Si usan para indicar una cita textual o para indicar el cinto irónico de alguna palabra. Ajá, muy bien. Gracias, Katy. Se ve que sí leíste. Entonces, las comillas tienen dos usos, ¿verdad? Para indicar una cita textual. Cita con C. ¿Oyeron? Indicar una cita textual o encerrar una ironía. Y ahorita vamos a explicar aquí todo eso, ¿verdad? Se usan para dos cosas, entonces. Indicar una cita textual o... ¿O qué les dije? Encerrar la ironía. Encerrar la ironía. Gracias. O encerrar una ironía. Encerrar va con C, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué se refiere eso de indicar una cita textual? Quiere decir que cuando yo copio algo literalmente de un libro, si yo estoy tomando la cita literal, o sea, no le estoy cambiando nada, entonces va entre comillas, ¿verdad? También cuando es algo irónico, como lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Cuando uno dice, no le vas a creer a esos sabios, ¿verdad? Pero en realidad no son sabios, porque estamos siendo irónicos. Y en este caso, cuando el niño llega todo sudado y sucio y a su casa, la mamá le dice, estás hecho todo un galán, porque está haciendo irónica con él, ¿verdad? Que llega todo sucio. Entonces, para eso se utilizan las comidas. ¿Y alguien sabe cuáles son los tres tipos de comidas que existen? Las inglesas, las simples y las angulares. Muy bien, son tres tipos. Inglesas, simples, para que lo vayan anotando ahí. Inglesas, simples y angulares. Y a las angulares también les llamamos comidas españolas, ¿verdad? Entonces, inglesas, simples y angulares o españolas, ¿verdad? También se le puede llamar españolas a las angulares. Y ahorita les voy a mostrar cuáles son, porque ahí aparecen en el texto, ¿verdad? Pero vamos a ver específicamente cuáles son. ¿Cuáles son cada una? Entonces, tengo acá una foto para que ustedes puedan ver. Miren, estas comidas de acá, aquí los puntos indican que hay un texto en medio, ¿verdad? Estos tres puntos suspensivos indican que hay un texto. Entonces, las comidas españolas son estas, como las puntas de flecha, dobles, ¿verdad? Entonces, esta es la que abre y esta es la que cierra. Dice que son españolas o también se pueden llamar angulares. Están las comidas intensas, que son estas. Estas son las que regularmente nosotros usamos, ¿verdad? Que son dos comitas dobles arriba. Y están las comidas simples, que solo tiene una comita, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia al usar una y otra? No hay diferencias, la verdad. Podemos usar la que nosotros querramos. Pero nosotros regularmente utilizamos las inglesas, ¿verdad? Entonces, cuando en un texto como el que acabamos de leer hace un ratito, que nos hizo favora y Carlos de leerlo, cuando en un texto se utilizan varias veces las comidas, entonces es bueno usar las tres, ¿verdad? En una parte usamos las españolas, en otra usamos las inglesas, y en otra las simples, ¿verdad? Para darle variedad al texto. Pero si alguien quisiera usar solo las españolas, está bien. O solo las inglesas, también está bien. O solo las simples, también, ¿verdad? Se puede hacer, porque tienen el mismo uso. ¿Cómo se distinguen? Ahora, ¿qué manda? ¿Cómo se distinguen? ¿Cómo se distinguen? A la hora de escribirlas, es solo por la forma, ¿verdad? Solo por la forma. Pero, digamos, si tú necesitas escribir comidas, puedes escribir cualquiera de las tres, porque significan lo mismo. O sea, nos sirven para lo mismo. Los tres tipos de comidas. Oh, my God. Sirven para lo mismo. Entonces, la próxima vez que necesiten usar comidas, pueden usar comidas españolas, inglesas o simples, ¿verdad? Cualquiera de las tres. Y luego dice, escribe un enunciado donde uses comas y punto y coma. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo en la 237, donde dice, Valeria ama la pintura, su hermana la danza. Entonces, el punto y coma puede utilizarse para sustituir un verbo. Ese es uno de los usos del punto y coma que pueden utilizar, ¿verdad? En lugar de decir, Valeria ama la pintura y su hermana ama la danza, entonces, quitamos el verbo de la segunda oración y le ponemos punto y coma, ¿verdad? A Gustavo le gusta comer pastel, punto y coma, a Adrián pizza. Entonces, ahí estamos quitando el le gusta comer, ¿verdad? A Adrián está sustituido por el punto y coma. O podríamos decir, a Génesis le gustan las rosas, punto y coma, a Valeria las orquídeas, ¿verdad? Ahí utilizamos el punto y coma. Estamos quitando una parte de la primera oración para no repetir en la segunda, ¿verdad? ¿Ya tienen ahí su ejemplo? ¿Alguien me puede compartir su ejemplo, por favor? A ver, a ver. ¿Quién quiere compartir el ejemplo que escribió? ¿No quiere compartir el ejemplo que escribió? ¿O no lo escribieron? ¿O no lo han escrito? ¿O no quedó claro? Díganme algo, por favor. Javier, que está tan callado hoy. A ver, ¿qué ejemplo escribieron en la última oración? ¿Cómo usaron ahí el punto y coma? Mi, yo lo puse, pero no sé si estará bien. Dale, vamos a ver. Decilo. Jorge odia el sushi, su papá la carne. Ahí está, está muy bien. Después de sushi, iría punto y coma. Sí. Ajá, muy bien. Está excelente, Miguel. Felicito. Bueno, gracias. Gracias por compartirlo. Entonces, chicos, este era como un ejercicio inicial antes de ver el tema, pero como ustedes debieron haber leído, ¿verdad? Con anterioridad, ya sabían bastante, ¿verdad? Entonces, yo me di cuenta de quiénes leyeron, porque son las personas que saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Y quiero que hagamos un resumen así cortito y rapidísimo de lo que ustedes leyeron. Tenemos signos de puntuación. Este, y está, miren, a mí me gusta mucho leer este tipo de frases, porque me doy cuenta de que es cierto que los signos de puntuación son bien importantes y me gustó esta imagen. Miren, no te comas, esa coma. No sé si ustedes han leído esas frases, pero aquí hay un par de niños comiéndose las comas, ¿verdad? Y es un dibujo de José Antonio Milán. No sé si en realidad es un libro o algo, pero dice, ups, parece que la puntuación es importante, ¿verdad? Me como esa coma. Y hay una imagen que también quería mostrarles. No sé si ustedes la han visto, pero es de cómo... Es que fui a conectar la compu, pero no habían dicho nada, ni copiado. Ahorita, mamá, estamos viendo esta presentación de la importancia de la coma, ¿sí? Entonces, miren, dice, no te comas esa coma. Una coma puede ser más que una pausa. Entonces, miren, pues miren en esta oración. Dice, no espere. Pero si yo le coloco coma, dice, no, espere, ¿verdad? En una oración estoy diciendo que no espere, y en la de abajo estoy diciendo que espere, ¿verdad? Entonces, la coma hace la diferencia. Y miren esta, no tenga compasión. Y en la de abajo, que ya tiene coma, dice, no, tenga compasión. Es diferente, ¿verdad? Una coma puede crear héroes. Y dice, eso solo él lo resuelve. O, si cambiamos de lugar la coma, dice, eso solo él lo resuelve. Es diferente. Una coma puede ser la solución. Oigan, esta oración dice, vamos a perder, poco se resolvió. Y miren, si cambiamos de lugar la coma, dice, vamos a perder poco, se resolvió. Es diferente significado, ¿verdad? También una coma puede cambiar de opinión. Perdón, imposible. Y la otra dice, perdón, imposible. Y es diferente. O acá, miren esta, no queremos leerlo. Y cuando tiene la coma, dice, no, queremos leerlo. Una coma puede cambiar lo que comes. Miren esto, dice, vamos a comer niños. No sé quién lo escribió. Y luego, con la coma, dice, vamos a comer niños. ¿Verdad? Le está diciendo a los niños que vamos a comer, no que se los van a comer a ellos. Entonces, una coma puede ampliar o reducir un grupo. Pedro, Juan y Ana, perdón. Pedro, Juan, aquí se entiende como que es la misma persona, ¿verdad? Pedro, Juan y Ana entraron. O sea, que entraron dos personas. Y aquí, con la coma, dice, Pedro, Juan y Ana entraron. O sea, que ya son tres, ya no son dos. Una coma puede acusar a la persona equivocada. Ese juez es corrupto. Y aquí estamos diciendo, ese, indicándonos a otra persona. Juez es corrupto, ¿verdad? Entonces, la coma es bien importante. Y aquí tenemos el uso de las comidas, que fue lo que vimos hace un ratito. Y aquí vean como para recordar los dos puntos. Le voy a pedir ahí a Miguel, si nos hace favor de leer aquí la parte donde dice los dos puntos, que son los usos. Por favor. Dice para, dos puntos, para separar la explicación de la enumeración en oraciones yuxtapuestas antes de citas textuales después del saludo. Sí, gracias. Entonces, ahí tenemos cuatro usos de los dos puntos, ¿verdad? Es solo retroalimentación porque ustedes ya lo leyeron. Le voy a pedir a Ángel si puede leer la siguiente, el punto, por favor. Ok. Ahí está. El punto, ¿se separa oraciones, separa oraciones, dos? Después de abreviaturas, tres, escritura de cantidades. Muy bien, cuando escribimos cantidades de dinero, ¿verdad? Y decimos, por ejemplo, tengo 35 quetzales con 20 centavos, entonces ahí va 35.2, ¿verdad? Cuando escribimos decimales, ahí también se usa el punto en matemática, no solo en lenguaje, ¿verdad? En la escritura. Gracias. Le voy a pedir a Gustavo, si estás por ahí, que leas los usos de la coma. Por favor, también tenemos cuatro. Creo que ya no está Gustavo, ¿verdad? Sofí, si puedes leer, por favor, los usos de la coma. En las numeraciones de separación de votativos antes de conectores textuales cuando se omite un verbo. Gracias, muy bien. Aquí, vocativos, es cuando explicamos de quién estamos hablando, ¿verdad? Lucía, por ejemplo, si Lucía es una licenciada, yo podría decir, Lucía, coma, la licenciada, coma, vino ayer, ¿verdad? Explicando de quién se trata, esas explicaciones van entre comas, ¿verdad? Muy bien. Y el último, ah, ya lo leímos todos, ¿verdad? Bueno, entonces, ese sería como una retroalimentación de lo que ustedes leyeron y, pues, es lo que está aquí, ahorita voy, es lo que está aquí en su libro, en la página 237. Y en la 238 también podemos ver esta parte, ¿verdad? Donde dice signos de interrogación y signos de exclamación. Tenemos también el paréntesis, las comillas y la raya. Del paréntesis, miren, la verdad es que a veces lo utilizamos mal. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando se equivocan en su cuaderno y no tienen corrector, dicen, ah, ponelo entre paréntesis. ¿Lo han hecho alguna vez? Sí, mis. Pero eso es una, eso es un error y créanme que yo también lo he hecho. Cuando me confundo en lo que estoy escribiendo, ah, entre paréntesis. Pero el paréntesis no es para eso. El paréntesis tiene, pues, aquí nos dan cuatro usos, ¿verdad? Dice incluir información adicional que se puede suprimir sin que el enunciado pierda sentido. Por ejemplo, sus últimos escritos, que habían sido melancólicos y solemnes, se conservaban en los viejos cajones. Entonces, ese paréntesis se utiliza para aclarar algo de lo que estamos hablando. También se utiliza para incluir fechas relacionadas con lo que estamos diciendo, como cuando decimos la Revolución Francesa, que se dio de 1789 a 1899, esas fechas van entre paréntesis. Ahí hay otro uso de paréntesis. También para aclarar el significado de las siglas. Por ejemplo, si estamos hablando de la ONU, escribir entre paréntesis, qué significa la sigla ONU, ¿verdad? Que es Organización de las Naciones Unidas, eso iría entre paréntesis. O para escribir acotaciones de una obra de teatro, ¿verdad? Recuérdense que las acotaciones nos dicen una expresión que pueda tener un actor a la hora de estar diciendo su texto, ¿verdad? Entonces, Carlos, preocupado, porque él tiene que mostrarse preocupado, ¿qué le diría a Susana, verdad? Entonces, ahí están algunos usos del paréntesis. Y las comillas, que fueron las que vimos hace un ratito también, donde nos decía Katy que se utilizan para indicar una cita textual, que estoy copiando algo literalmente de otro autor. Entonces, ahí le pongo las comillas. Y aquí, en este caso, utilizaron comillas españolas, ¿verdad? Y dice expresar el sentido irónico de una palabra. El breve compendio histórico constaba de seis tomos. Imagínense, dice breve porque son seis tomos es bastante. Entonces, esta es una ironía, ¿verdad? Y aquí la raya dice que es un signo horizontal más largo que un guión y se usa para indicar el diálogo entre los personajes en un texto narrativo. Como cuando vimos hace unos días el texto narrativo, se dan cuenta de que cada vez que alguien dice algo en una obra de teatro, se le hace una raya, ¿verdad? Porque es lo que literalmente la persona debe decir. Entonces, vamos a marcar aquí en la página 239 y dice escribe los signos de puntuación necesarios en el texto. Y vamos a empezar a leer. Dice, querido Pablo, después del saludo, ¿qué signos se utilizan? ¿Mis, qué página? En la 239. ¿Qué signos utilizan? Dos puntos. Dos puntos, muy bien. Querido Pablo, dos puntos, ¿verdad? Después del saludo van dos puntos. No había podido escribirte porque estaba ocupadísima con esto de la mudanza. Y ahí después de mudanza va un pero. Miren, cuando ustedes vean la palabra pero, antes de la palabra pero, va una coma. Sí, entonces, esa es una palabra que a mí me indica, como que me da la luz, ¿verdad? Me recuerda de que debo colocar una coma antes de escribir pero. Pero ahora que ya está casi todo listo, aproveché para comunicarme. Sí, se va a la mudanza y coma, y de ahí pero. Después de mudanza va una coma. Y después de listo va una coma. Miren, a mí me gustaría hacer esto. De que yo vaya leyendo y cuando ustedes escuchen que yo hago una pausa, ustedes colocarle la coma. ¿Están de acuerdo? A ver si tenemos ese oído para saber en qué momento va el signo de puntuación. Entonces dice, aproveché para comunicarme. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el inicio de clases? Yo comencé el colegio la semana pasada y para mi sorpresa, yo no era la única chica extranjera. En el colegio hay gente que viene de muchos países. Una maestra que viene de Rusia. Unos niños de Irán. Una chica de octavo que es italiana. Pero vivía en París. Y unos compañeros que son mexicanos. Ahí el punto es lógico porque luego hay una mayúscula. Entonces antes de la mayúscula tiene que haber un punto. Antes de fue. Fue un alivio encontrar a los chicos mexicanos. Pues pudimos hablar en español. Y ahí también, ¿verdad? Al terminar el párrafo, punto. Estar aquí es emocionante y extraño a la vez. Y luego ahí también tenemos una mayúscula. Entonces es obvio que ahí va un punto, ¿verdad? Tengo la sensación de que hay muchas cosas que aprender. Aquí hay otra mayúscula. Entonces es obvio que también va un punto. Mientras tanto, como dice el dicho. Eso me recuerda a un programa de la tele. A la tierra donde fueres, haz lo que vieres. Entonces ahí va el punto final, ¿verdad? Tengo, ah no, perdón. Hay un alparapito todavía. Tengo muchas ganas de saber de ti y cómo están todos en casa. Escríbeme pronto. Ahí sí va el punto final. Muy bien. Entonces, espero que las hayan anotado todas. Luego, como no voy a lograr ver, tal vez lo marcan así más fuerte para que me enseñen más adelante. La página es respondida y dice, ¿cuál es la diferencia de significado en la primera pareja de oraciones? Y aquí ya estamos hablando de estas oraciones que están acá, que estaban en el ejemplo que yo les di. ¿Vamos a comer niños o vamos a comer niños? ¿Cuál es la diferencia entre el significado de la primera y la segunda oración? Es que una dice que los van a comer y otra que van a comer ellos. Ajá, muy bien. La comida. Sí. Que los está llamando para comer. Ajá, muy bien. Entonces sería que se van a comer a los niños y la otra que los llaman para comer. ¿Verdad? Esa sería la diferencia. ¿Estamos todos ahí? Bueno, y luego dice, ¿en qué se diferencian los significados de la segunda pareja de oraciones? Ahora vamos a leer esta. Dice, no tenga piedad. Y la segunda dice, no, tenga piedad. ¿En qué se diferencian los significados de estas dos oraciones? De que la primera dice que no tenga piedad y la segunda de que sí la tenga. Ajá, muy bien. Exacto, Miguel. Gracias. Entonces, la primera dice que no tenga piedad y la segunda dice que sí la tenga, ¿verdad? Porque dice, no, como diciendo, alto, ¿verdad? Tenga piedad. Entonces, esa sería ahí la segunda. Y la tercera, solo hasta aquí vamos a llegar ustedes. El diálogo ya no lo vamos a escribir. Dice, ¿a qué se refiere el afiche cuando afirma que la coma salva vidas? ¿Por qué creen que la coma salva vidas? Según las dos oraciones que leímos anteriormente en la parte de arriba, ¿verdad? ¿Por qué creen que la coma salva vidas, entonces? Porque se iban a comer a los niños. Ajá, muy bien. Porque dicen que no tengan piedad. Ajá, muy bien. Porque se iban a comer a los niños y porque estaban diciendo que no tuvieran piedad. ¿Verdad? Entonces, una coma puede salvarle la vida a alguien. Imagínense que el presidente mande a decir, ¿verdad? No tenga piedad con tal persona. O digan, no, tenga piedad. Entonces, hay diferencia y se puede salvar la vida a alguien. Muy bien. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Les pedí en su cronograma que tuvieran por ahí una fruta. Entonces, voy a dar unos dos minutos para que vayan por su fruta. Si no lo habían visto, pueden ir a traer algo pequeño de comer. ¿Sí? Puede ser una fruta, un pedacito de pan, algo que tengan chiquito. No es una refacción grande, ¿vieron? Y nos vemos en tres minutos. En tres minutos. Mejor si es fruta, oye. Mejor si es fruta. Pero si no tienen, pues otra cosa. Mis, puede ser verdura. Sí, puede ser una verdura. Algo chiquito.